Me hubiese, vine hace casi un año, me hubiese gustado venir antes, pero estaba fuera de Erasmus en Cracovia, una ciudad increíble, que si tenéis dinero para visitarle está genial, yo no sabía ni a dónde iba, y me encantó. No he podido escribir mucho, pero cuando he vuelto ya he estado escribiendo algunas canciones, esta es una nueva, espero acordarme bien de la letra, se llama Lengua muerta, la escribí hace un año, murió el último hablante de una lengua de origen australiana, y leí la noticia y me encantó, porque dedicó toda su vida a intentar que esa lengua no muriera, y esta es la canción que he hecho. Tomi se crió en la bolsa de viaje, la policía ignoraba los detalles, Este es el legado que dejó atrás, como la lluvia que el sol evaporará. Te fuiste con tus leyendas, dejando atrás la lengua muerta. La lanza invadía cuerpos tribales, Se guían el ritmo hasta los animales, El hombre al que llamaba papá, Lo sacó adelante a la estación a trabajar. Te fuiste con tus leyendas, Te fuiste con tus leyendas, Dejando atrás la lengua muerta. Te fuiste con tus leyendas, Dejando atrás la lengua muerta. Todo su embaje, el eco de sus voces, tú no me amas, él y sus compadres comenzaron a gritar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!